Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas de repartos directamente proporcionales. Así que vamos a ello. El problema que vamos a resolver dice así. Un abuelo reparte 450 euros entre sus tres nietos de 8, 12 y 16 años, proporcionalmente a sus edades. ¿Cuánto le dará a cada uno? Los problemas de repartos se reconocen fácilmente. Son los típicos problemas en los que alguien reparte generalmente el dinero o yo que sé, reparte golosinas, es el típico problema del abuelo que reparte dinero a sus nietos y además, ¿cuándo sabemos que son repartos directamente proporcionales? Cuando nos dicen, pues eso, que son repartos proporcionales a la edad, por ejemplo, en este caso, o proporcionales a la nota que han sacado o proporcionales a la estatura, X, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, son repartos porque hay un abuelo que quiere repartir dinero y además es un reparto proporcional porque nos lo dice en el propio problema, que va a repartir a los nietos proporcional a la edad que tengan, ¿vale? Pues, ¿qué se hace en este tipo de problemas? Primero, siempre vamos a averiguar cuánto dinero le tocaría repartir por cada año. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, hacemos una fracción en la cual, en este caso, hacemos el total dinero que queremos repartir entre el total de años que suman entre todos, porque en este caso estamos hablando de dinero por un lado a repartir entre los años que tengan, ¿vale? ¿Cuál es el total de dinero? Hemos dicho que eran 450 euros en este caso. ¿Y cuál es el total de años? Pues, tendríamos que sumar el total de años que tienen todas las personas. En este caso, son tres personas, son los tres nietos que tienen 8 años más los 12 del otro más los 16 del otro, ¿vale? Si realizo esta operación, me sale 450 entre 36, que al hacerlo me va a salir… 12,5 euros por año. Es decir, este abuelo va a tener que pagar 12,5 euros por cada año que tenga su nieto. Y si tenemos que… Vamos a llamarle nieto 1, porque no sabemos los nombres… Nieto 2 y el nieto 3… Si el nieto 1, hemos dicho que tiene 8 años y que por cada año tiene que pagar 12,5, pues, lo multiplico y ya sé cuánto le va a tener que pagar. Realizamos la operación y nos va a salir 100 euros que tiene que dar al nieto 1. Al que tiene 12 años, pues, lo mismo, los 12 años por los 12,5 de cada año. Realizo la operación y me va a salir 150 euros que le va a dar al nieto que tiene 12 años. Y al que tiene 16, lo mismo. Multiplico los 16 años por los 12,5 que tiene que dar por cada año y me sale 200 euros. Así que, ¿qué tendrá que dar a cada nieto? Al que tiene 8 años le dará 100 euros, al que tiene 12 le dará 150 y al que tiene 16 le dará 200. Una forma sencilla de saber si lo habéis hecho bien es si al sumar esto me sale el total de dinero, lo tengo bien hecho. Si sumo 100, 150 y 200, me va a salir 450. Así que tiene pinta de que está bien hecho, ¿vale? ¿Veis? Muy sencillo. Primero, ver cuánto dinero va a tener que dar por cada año, en este caso. Una vez que lo tengo ya lo multiplico por los años que tenga cada uno y es así de sencillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.